De peña de Gravento, cuáles son abrió, galopan mis caballos por la empinada. De peña de Gravento De peña de Gravento Sobra así en nuestros ojos, relampaguea, relampaguea. De peña de Gravento De peña de Gravento El que fuerza en camino me da, el que fuerza en camino me da, el dueño de la venta que salga. Soy Arrigero Soy Arrigero Arrigero